El azúcar de tus besos Y dame más besos de azúcar, quiero más y más y más Con tus besos más me gustas, cada beso te amo más Y dame más besos de azúcar, quiero más y más y más Entre más y más más quiero, de tus besos que me das El azúcar de tus besos, cada día me gusta más Que tendrán estos tus besos, que entre más aún quiero más El azúcar de tus besos, un embrujo ha de llevar Un misterio de secretos, que entre más aún quiero más Y dame más besos de azúcar, quiero más y más y más Con tus besos más me gustas, cada beso te amo más Y dame más besos de azúcar, quiero más y más y más Entre más y más más quiero, de tus besos que me das Y dame más besos de azúcar, quiero más y más y más Con tus besos más me gustas, cada beso te amo más Y dame más besos de azúcar, quiero más y más y más Entre más y más, más quiero de tus besos que me das ¡Suscríbete!